Música Maestro Sergio Ramírez, recién nombrado como Premio Cervantes 2017 de hecho y esta novela que hoy está el maestro presentando en Colombia Ya nadie llora por mí, vio la luz precisamente en medio de todas las celebraciones del Premio Cervantes Maestro, muchísimas gracias por atender esta entrevista Muchas gracias, muy amable Maestro, los premios, muchos escritores se quejan, usted ha recibido muchísimos premios pero uno de la categoría del Cervantes, muchos escritores se quejan de que empieza a ser un ruido para la creación un premio, ¿a usted lo ha afectado? El premio todavía en físico al momento de esta entrevista no se lo han entregado pero se lo van a entregar ya pronto Bueno, dichosamente es un ruido temporal Desde que yo recibí el anuncio oficial de parte del Ministro de Educación y Cultura de España por medio de una llamada telefónica, pues la casa comenzó a ganarse de llamadas telefónicas de visitas, de solicitudes, de entrevistas, eso fue amainando luego coincidió con que yo presentaba este libro antes de que me consideran el premio, entonces se han juntado las dos cosas la ceremonia de entrega del premio es el 23 de abril tengo que pasarme 10 días en España en distintos compromisos y actividades pero yo supongo que en mayo, ya de vuelta en Nicaragua yo vuelvo a mi rutina de escritor ¿Y no asusta un poco ese premio? Es decir, ¿qué voy a escribir después? ¿Que sea, usted se pone eso como un punto a superar? ¿O simplemente decide seguir con su obra y que pase lo que pase? Bueno, da un poco de temor siempre que los reflectores son más intensos los que uno tiene encima y entonces quizá el escrutinio de lo que yo escriba en adelante la gente va a decir, bueno, vamos a ver si esto mereció o no mereció este premio por eso uno tiene que empeñarse más y no deja de crear cierta tensión a la hora de sentarse a escribir pero eso se resuelve trabajando y volver a la normalidad significa volver a mi situación de antes Que su situación de antes es encerrarse, aislarse pues incluso en su propia casa y escribir Bueno, hay distintos métodos de escribir según el escritor que tú le preguntes ¿Y el suyo cuál es, maestro? El mío es simplemente cerrarme eso a trabajar de mañana hay quienes trabajan a medianoche, amanecen escribiendo yo eso no puedo hacerlo yo tengo horas disciplinadas de trabajar en la mañana Don Alfonso Reyes, el gran escritor mexicano, decía que las horas de la mañana hay que quitarle la crema al día entonces yo hago eso, quitarle la crema al día, a las ocho de la mañana, a las una trabajo, y ya por la tarde hago otras cosas, pero no me salgo del encierro, eso es lo importante Eso es lo importante, ya nadie llora por mí es quizás, no es necesariamente una continuación, pero sí es hija con los mismos personajes y más o menos el mismo ambiente que narró en una novela de hace 10 años que se llama El cielo llora por mí Ya nadie llora por mí tiene un título evidentemente más triste, más nostálgico y un poco decepcionado y aquí está, en esta novela, Nicaragua ¿hay más decepción hoy que hace 10 años? Bueno, una trama narrativa que es ficticia, corre paralela a la realidad está basada, es como un río que corre sobre un lecho que está allí, que firme, que existe y por lo tanto, si las aventuras de mi personaje, el inspector moral, ocurrieron hace 10 años era en la época presente hoy también estos sucesos ocurren en la época presente de manera que la época presente es la Nicaragua de hoy día que yo no puedo dejar de retratar tal como es pero es una novela y la novela toma para fundamentar la ficción lo que está en la realidad Usted ha revelado que como escritor le gusta hacer un tramposo maravilloso a esa no es un mote que usted se puso sino que le pongo yo porque dice que el éxito del escritor es convencer a quien lee que la ficción que le está escribiendo es realidad, ¿no? Sí, bueno, la narración imaginativa consiste precisamente en eso en convencer al lector de que a pesar de que tiene en sus manos un libro que ya ha identificado como una novela se produce eso que se llama la suspensión de la incredulidad uno deja de creer que es ficticio, comienza a meterse en el libro considera que todo es real y ese es el triunfo del escritor y cuando termina de leer quisiera más ese es el triunfo ya de la coronación definitiva de una obra literaria Usted se inició casi como escritor profesional cuando era muy niño, cuando quizás, recuerdo, si no estoy mal, a los 14 años presentó un cuento y con tanta suerte que al cierto domingo abre el periódico y lo encuentra impreso. Desde entonces, usted, el humor ha estado muy presente en usted porque dice que el humor es la manera mejor que ha encontrado para defenderse de la realidad esta novela, además, está llena de humor, de ironía Sí, porque además es una novela oral como te habrás fijado, es una novela conversada con unos diálogos muy ricos, muy diversos trato de que el idioma nicaragüense entre de una manera comprensible en el oído de un lector que no es nicaragüense que el humor se vuelva universal la agilidad con que los personajes hablan, se contradicen entonces es una novela verbal que es lo que yo quería hacer Esta es una novela que podría uno llamar o meter dentro de ese subgénero maravilloso que se llama la novela negra el género de la novela negra o novela policial sin embargo, su obra ha incursionado en muchos géneros distintos la novela negra es uno de ellos pero la novela negra es una buena manera para referirse a la situación latinoamericana Sí, yo creo que sí yo creo que este tipo de novela que utiliza personajes, investigadores, detectives es un instrumento muy útil para meterse dentro de los vericuetos y los subterráneos de la realidad manteniéndose el autor a cierta distancia porque retratar la realidad política y social puede ser muy comprometido por el escritor y corre el riesgo de que la novela deje de ser novela y se convierta en otra cosa mientras que el personaje policíaco es muy útil para intermediar entre el escritor y la realidad anormal que vivimos en América Latina porque los supuestos de la novela policíaca europea son de que las instituciones judiciales funcionan a la perfección y aquí ya suponemos que al contrario en algunos países están contaminadas está de por medio el narcotráfico está de por medio el crimen organizado está de por medio la corrupción política y por lo tanto es en ese terreno resbaloso en el que el investigador tiene que moverse En esta novela, Dolores Ramírez que es el maravilloso... Morales Morales Sergio Ramírez, Dolores Morales sí tiene toda la razón este maravilloso personaje que se llama Dolores Morales fue guerrillero creyó en la revolución participó en el sandinismo y en una investigación distinta con los carteles en fin pierde una pierna y él ahora es un hombre que tiene una pierna de palo pues una... Una prótesis Esa es la palabra exactamente y está herido está decepcionado de hecho el libro lo dice ya nadie llora por mí ¿hay algo de eso en usted ahora, maestro? Sí, uno le da a sus personajes algo de sí mismo eso es inevitable y llevamos vidas paralelas el inspector Dolores Morales y yo venimos de la misma experiencia de hace 30, 40 años de lo que fue la revolución vivimos los sueños cada uno a su manera él era un guerrillero combatiente yo nunca lo fui yo fui un dirigente político pero los dos participamos del mismo proyecto y tenemos la misma visión dolida de la Nicaragua de hoy día ¿Qué queda de esa Nicaragua en la que usted tenía una visión cuando fue un dirigente político importante llegó incluso a la vicepresidencia de Nicaragua ¿Qué queda hoy de esa revolución? Bueno, es una utopía perdida es un proyecto que no cuajó que no funcionó que se disolvió en el tiempo y hoy no podemos hablar en Nicaragua de que exista nada parecido a una revolución basada en los ideales que se vivieron entonces porque era una revolución hecha por gente muy joven el inspector Dolores Morales pues habrá tenido 20 años cuando se metió a la guerrilla a combatir en el Frente Sur y él envejeció con esa nostalgia ¿Hay algo también de esa nostalgia? ¿Lo podrían extender a Latinoamérica? ¿Cuál es su mirada hoy, por ejemplo de la Venezuela de hoy? Muy desesperanzada porque ha costado mucho sacrificio mucha sangre, mucho esfuerzo tratar de restablecer la democracia y parecería que más bien se retrocede que este poder arbitrario que existe en Venezuela más bien se consolida cada día que la oposición desgraciadamente no presenta un frente unido que Maduro ahora encuentra un candidato para competir contra él en esa farsa que habrá de elecciones pero bueno, todas estas situaciones algún día tienen su salida Venezuela merece una salida y tiene que tenerla Sí, maestro y la izquierda del siglo XXI la izquierda hoy ¿sigue siendo una opción? ¿Según su mirada hoy? Pero es que esta izquierda del socialismo del siglo XXI a mí nunca me convenció como auténtica y ya hemos visto cómo se ha ido deshaciendo en Ecuador ya el presidente Moreno ha hecho una corrección de fondo a este proyecto ya manda un plebiscito para que la gente decida qué es lo que realmente quiere y cuando la gente le pregunta si quiere un presidente para siempre la gente dice que no porque ese es el sentimiento popular es decir, estos proyectos mesiánicos no tienen sustento de verdad en la voluntad de la población ¿Qué le dejó la política, maestro? Bueno, me dejó el sentido del poder en términos literarios que yo pueda hablar del poder por dentro saber cómo es cuáles son sus mecanismos cómo son sus entrañas el poder viene a ser el mismo sea derecha sea izquierda sea monárquico sea republicano los mecanismos del poder siempre son oscuros siempre hay ambiciones de promedio luchas, intestinas y eso para un novelista es muy valioso es decir, un novelista que escribe una novela de amor tiene que haber tenido alguna experiencia amorosa ¿no? y para hablar del poder igual aquí hay nuevos ricos aquí hay hombres inmensamente ricos como en Latinoamérica ¿sí? muy vinculados al poder y empiezan y de esta obra precisamente trata de la desaparición de una niña de una mujer hija de uno de un boijastra de uno de los grandes ricos de un personaje millonario en ese momento vinculado a unas escenas de corrupción que tienen mucho asidero en la realidad que ocurrieron en Nicaragua y en toda Latinoamérica finalmente esta es una novela más que nicaragüense y profundamente latinoamericana puede ser mi pretensión ¿no? de que el lector pueda ver de que lo que se vive en Nicaragua se vive en todas partes yo creo que este asunto del dinero fácil del dinero rápido es una marca que hoy lleva a la sociedad latinoamericana que está ligada a la corrupción a los carteles viene porque Odebrecht por ejemplo es un verdadero cartel Odebrecht sobre la mesa una cantidad enorme de dinero con solo el fácil recurso de decir este contrato de este puerto de esta carretera en lugar de valer un millón va a valer dos millones y vamos mitad de mitad eso no se necesita hacer ningún genio financiero para diseñar un plan tan tramposo como ese ¿no? y entonces precisamente para narrar esto y para narrar esa difícil situación usted acude muchísimo al humor ¿no? de ese porque quizás si no tenemos el humor sería una realidad supremamente insoportable nos aplastaría por eso nosotros los latinos asumimos a veces nuestra realidad con tanto humor Sí, yo creo que el humor es el mejor sustituto de la retórica y de la seriedad leccionadora es decir si uno solamente da lecciones en una novela como deberían ser las cosas a denunciar la corrupción se está equivocando de campo por eso existen los discursos por eso existen los manifiestos los panfletos los artículos de prensa ¿no? una novela es un campo donde se libra una batalla de la imaginación y las lecciones que el lector saque tiene que sacarlas una vez que terminó de leer pero no porque yo lo esté leccionando querer leccionar a un lector para que se identifique con lo que yo pienso a mí me parece que es un desperdicio Maestro habla usted de la lectura Latinoamérica en general Colombia por ejemplo padece de un índice muy bajo de lectura ¿qué hacemos para incentivar la lectura? para no sé si recuperar porque no sé si antes leíamos pero para insistir que podemos buscar en la literatura salidas para entender nuestra realidad eso no viene solo a mí me parece que falta la gran revolución que falta en América Latina es la revolución educativa transformar los sistemas educativos hacerlos creativos eficientes universales que existe una educación de calidad para todo el mundo pobres y ricos y en ese sentido la educación de calidad trae consigo el hábito de la lectura si no la lectura siempre va a estar divorciada del sistema educacional y una lectura impuesta en un programa no funciona es decir la lectura debe ser la exacerbación de un deseo en el alma de un muchacho o de una muchacha por leer por crear este vicio eterno de la lectura sin embargo no podemos decir que en América Latina no se lea del todo uno visita o viene a participar en la feria de libros de Bogotá y se da cuenta que son ríos de gente entretenida con los libros con su familia los niños viendo libros comprando libros lo mismo mi experiencia he tenido en Lima en Buenos Aires es decir yo creo que las ferias de libros por ejemplo son un buen mecanismo para incentivar la lectura pero yo vuelvo a decir lo mismo tenemos el asunto en el fondo que es el sistema educativo en general cuando hablamos del sistema educativo cuando a uno en los primeros años del colegio lo obligaban a leer libros que no eran adecuados para su edad y sobre todo libros que después había que abordar desde un punto de vista temático sin el sentimiento sin la felicidad Borges decía que la lectura era como la felicidad y la felicidad no se puede obligar a sentir o enseñar a leer de manera equivocada pienso yo por ejemplo el Quijote el Quijote es un libro grueso pesado y uno de niño o de adolescente pues lo mira necesariamente con temor y si a uno le dicen que ese libro es un libro que le va a enseñar a actuar en la vida que tiene filosofía de la vida ya lo comienza a ver como aburrido pero si a mí me dice el profesor este es un libro cómico nos vamos a reír juntos tiene mucho humor y la risa es el mejor elemento que tiene este libro pues yo me voy a interesar y si el profesor me comienza a contar los episodios cómicos del Quijote pues entonces yo voy a leer después los otros episodios hasta completar mi propia mi propia lectura maestro usted sigue con su producción literaria está pensando ahora en otra novela y cómo sigue con sus cuentos porque usted siempre lo ha dicho yo nací cuentista y no considero el cuento como un elemento inferior o un género inferior o un camino para llegar a la novela esto es otro género completamente distinto sigue usted en su producción yo sigo siendo un cuentista como lo fui desde el principio efectivamente yo empecé como cuentista mi primer libro de cuentos yo lo publiqué cuando tenía 20 años y siempre alternado entre la novela y el cuento porque el cuento es un género que me gusta un género que prueba la eficacia que uno tiene en manejar los instrumentos de la narrativa en el cuento hay que ser muy preciso tiene que desarrollar una sola historia en pocas páginas con pocos personajes eso no muchas veces es fácil eso como se dice en atletismo son diferentes grados de dificultad el de la novela y el del cuento y para mí son géneros paralelos que vale la pena cultivar en paralelo la literatura Sergio Ramírez pero también estamos hablando con Sergio Ramírez de otro de sus pasiones que ha sido el pensamiento político y social no solo de su país sino Latinoamérica como ve a Colombia ahora maestro en general en el sentido político y sobre todo en este proceso tan accidentado que ha sido el proceso de negociación y del postconflicto colombiano pues mi aspiración como latinoamericano sería que tras el cambio político que viene con las elecciones de este domingo parlamentarias y las elecciones presidenciales en abril lo que se ha conseguido el proceso de paz hasta ahora no va a ser echado para atrás un proceso de paz siempre es difícil a algunos no les gustan las amnistías no les gustan la impunidad o la inmunidad pero yo viví el proceso de paz en Centroamérica que fue muy complicado no solo era la paz solo en Nicaragua sino también en El Salvador en Guatemala todo Centroamérica estaba en llamas se consiguió la paz y eso fue un gran un gran logro ¿no? y que ha funcionado ¿y cómo hacemos con los odios que todavía tenemos como ciudadanos? pues los odios tienen que irse aplacando ¿no? en la medida en que la paz demuestra que es mejor siempre que la guerra es decir que el odio la venganza tienen que irse difuminando en la medida en que la paz vuelve a los lugares que fueron asolados por la guerra y uno se da cuenta que es preferible sacrificar los sentimientos y las conformidades a ese hecho concreto que es la paz si la paz llega a funcionar de verdad ¿cómo calificaría o cómo describiría usted la paz? ¿qué es la paz en un país como lo fue Nicaragua Salvador Colombia? la convivencia pacífica la tolerancia que quienes han tenido las armas en la mano puedan ejercer sus derechos políticos tener las oportunidades de elegir o ser electos que sea la población la que defina si le va a dar respaldo o no le va a dar respaldo político si lo va a elegir si no lo va a elegir dentro de las mismas reglas del juego pero eso eso que sustituye a los fusiles a las muertes al sacrificio es en lo que consiste verdaderamente la paz y la experiencia que usted vivió como observador de la reconciliación en Nicaragua fue un proceso complicado pero yo creo que se dio bajo otros mecanismos y creo que se logró porque en Nicaragua hubo una guerra civil que duró 10 años la guerra de los contras en donde el país se partió por la mitad no es que el país se partió entre pobres y ricos sino que el país estaba arrasgado de arriba a abajo y las familias estaban divididas las familias estaban enfrentadas había familias que tenían hijos en la contra hijos en el en el en el sandinismo hermanos contra hermanos entonces esa reconciliación comenzó por darse por surcir esas heridas en la familia y luego creo que se logró en muchos sentidos llegar a un punto sin retorno en la reconciliación maestro una pregunta final este libro tiene un personaje que se llama Lord Dixon que es un mismo personaje que apareció en esa novela de hace 10 años el cielo llora por mí en el cielo llora por mí Lord Dixon muere en un atentado si hubiera sabido que iba a continuar con ya nadie llora por mí hubiera dejado que muriera Lord Dixon bueno lo que pasa es que Lord Dixon murió por una necesidad de la novela la novela tiene sus propias necesidades es un organismo vivo y uno tiene que sacrificar sus propios sentimientos porque para mí este es un personaje muy entrañable a lo que la novela necesitaba en ese momento la muerte de Lord Dixon significaba un acicate para el inspector Dolores Morales de seguir con mucho énfasis persiguiendo a los narcotraficantes ¿quién es Lord Dixon? ¿por qué es un personaje tan entrañable? ¿quién es Dolores Morales? ¿cómo está reflejada la realidad latinoamericana? ¿por qué este libro a veces te hace destornillar de la risa en medio de mucho dolor? pues ese es el reto que quiero invitarlos a ustedes a que asuman con esta maravillosa novela la última la más reciente mejor que ha publicado Sergio Ramírez ya nadie llora por mí sello Alfaguara maestro muchas gracias muchísimas gracias muy amable qué placer tenerlo con nosotros muy amable muchísimas gracias gracias gracias